Te gusta Te gusta Te gusta Para sus cosplays Para sus cosplays Es la pistola Aquí está Nara Hola Todo muy bien Espectacular Dani Y el gran Carlos Alvaro Yepes Polo Yo Un saludo para Dani Gracias ¿Cuántos quieres? Dos Gracias Dani Esteban Saludos de Pepe Pancho El gran Pepe Saludos de Pepe Pancho El gran Pepe Saludos de Pepe Saludos de Pepe Adiós de Pepe Saludos de Pepe Sólidos de Pepe Taludos de Pepe Alas alacrobado Alas alacrobado Sobre tu cosplay Ahora no sobre tu cosplay Chocolove, Shaman King Quiere ganar el torneo para poder Esparcir la brisa de la risa por el mundo Necozawa Odio la luz Yuki Kuran Es hecha vampira Es perfecta de la academia Alguien random Totalmente random Señor Omar, háblanos sobre su cosplay Esta tarde Su participación en el cosplay individual No, yo quisiera participar Señor Omar, su sueño de civil Se puede ganar también No, 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 no No, 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 no No, igual lo voy a bajar No, no, no Acá va a ser el delante Sobre tu cosplay, ¿por qué? Fullmetal Alchemist Sí, versión feminina Sobre tu personaje, Eduard Ajá, Eduard Elry de Fullmetal Alchemist El hermano Mayor de Alfonso ¿Por qué, Eduard? Porque amo a ese personaje, Chumá debe ser, y porque se paran burlando también de esa estatura Es muy divertido Tenemos a Gran Gintoki Sakato La huevada Algunas palabras ¿Qué me pasa con mi gorro ah? Estamos esperando el Mea Kofi por el... El Mea Kofi Tenemos una hermosa fetaliana Hermosa lo duro Sobre tu personaje Tu guía es lo máximo El mejor personaje de Italia Pero que no hace no lo es Tu vete la cara conmigo Una vueltecita Una vueltecita ¿Como perrito? En pasarela, como en pasarela Yo voy a parecer una pasarela ¿Vas bien pasarela? Si Por eso me estoy quedando por eso, la pasarela ¿Vale? ¡Vale!